Y aprovecho ahora para comentar otro tema que va un poco, un poco conectado con lo de ayer. Esto es bastante viejo, de hecho fue hace casi seis meses, si no me equivoco. Fue cerca de la final con Fluminense, no me acuerdo si antes o después. Rafa Diceo, bueno, ya saben quién es, habló, tuvo dando unas notas, fue al programa de El Loco y el Cuerdo con Flavio Azaro y Andrés Ducatenseiler. Bueno, comentó muchas cosas, ¿no? Sobre la final, sobre, en fin, un montón de temas de boca, de su propia historia. Pero una de las cosas que más me llamó la atención en su momento, y que yo quise grabar, pero finalmente lo descarté, porque no encontraba el momento adecuado, fue justamente cuando él habló de el hincha de boca. Por eso, yendo en continuidad con lo que pasó ayer, con lo que dice ayer el video ese, bueno, Diceo habló de que el hincha de boca no la barrabraba, no la doce, sino el hincha de boca que está en el resto del estadio, básicamente. En las plateas, en los palcos, abajo, ¿no? En la zona más VIP, que están justo a la altura de la cancha y demás. Además, el hincha de boca, en general, ¿no? El 60% del estadio, básicamente. Pero también podemos aplicarlo al resto del país. Donde dijo que el hincha de boca no canta. No canta en los partidos, que el hincha de boca es más hincha de los jugadores que del propio club. Bueno, comentó muchas cosas así, en referencia, ¿no? A sus propuestas para boca, sus diferencias con Riquelme, con Macri, con su candidato que era Andrés Ibarra en ese momento. Habló también de Angelisi cuando este fue presidente. En fin, muchas cosas, pero lo que yo rescato fue eso que dijo la hincha de boca. Y teniendo en cuenta que hoy, ahora mismo son las 12 del mediodía, este... Disculpen, ando muy... Muy resfriado. Está empezando a... Bueno, tuve que parar el audio, perdón. Porque estaba hablando y me agarré un ataque de tos tremendo, infernal, ese que no para nunca. De hecho, Sigo todavía con secuelas porque estuve casi 10 minutos tosiendo. Bueno, si mencionás al diablo, se te aparece, dicen. Nada, quería comentar que hoy está empezando a surgir, no sé cómo va a terminar esto, pero... El caso... Podríamos hablar ya de un caso Valentini, también. Porque... Se habla de una supuesta pelea que está... Ocurriendo entre el jugador y la directiva. Pero bueno, por la cuestión del contrato y de... Su renovación. Pero eso más a la tarde seguramente... Se vaya a saber más. Y bueno, el tema ese sirve como para añadir un poco a esto de... El contexto y... Todas estas situaciones, porque yo... Suelo comentar mucho que el hincha de boca... Tiene que saber leer los casos. No es lo mismo el caso, por ejemplo, Buffarini, que el caso Tevez. El caso... Weigand con el caso Barco. No son iguales. No son iguales. No todos los jugadores hacen las mismas peticiones. Y acá sí, si quieren... Pueden llamarme muy... Vignolista. No sé cómo decirlo. Como dice el Pollo, que no todos los jugadores son iguales. Bueno, yo sí comparto de que no todas las situaciones de los jugadores son iguales. El club tiene que tratarlos iguales. Pero tratarlos igual se refiere a ser justos con todos. Y siempre pensando también en lo mejor para boca. Ese tiene que ser el objetivo principal. Yo siempre, cuando hablo de los jugadores, hablo pensando en boca. No precisamente en ellos. Yo defiendo a Weigand porque creo que Weigand le podía aportar mucho a boca. En la cancha. Es lo que yo pensaba. Por eso lo defiendo. Por eso hablo del caso Orsini, el caso Soldano. Briasco, Obando, Rolón. Todo esto lo hago porque si vos tenés un jugador que no te rinde. El jugador está perjudicado. Pero al final el que está perjudicado es Boca. Porque Boca le paga un sueldo. Pone plata. Y está perdiendo plata. La inversión que es el fichaje. No se está devolviendo. No es rentable. Por eso yo digo que. Hay que analizar a los jugadores de esta forma. Porque los clubes no son empresas. Pero habría que empezar a tratarlos como empresas. Al menos en las formas. Son sociedades sin fines de lucro. Pero manejan mucha guita. Compran, venden. Tienen recompensa. Algunos hasta están metidos en cosas turbias. Por lo cual sí, no son empresas. Pero funcionan como empresas. Muchas veces. Y por eso hay que tratarlos con. Cierta. Cierta formalidad de empresa. No está bueno. Y yo no comparto mucho esto. De tratar a los seres humanos como mercancías. Pero el mercado de fichajes. Ya te está diciendo que los jugadores. Al ser comprados, vendidos o rescindidos. O sea. Dejarlos libres. Te habla de una mercantilización. Evidentemente. No es que me esté poniendo marxista. Pero es lo que pasa. Pero bueno. Me desvíe mucho. Ustedes llevan recién 6 minutos. Y yo llevo casi 20. Tratando de grabar el video. Por toda esta tos que me está agarrando. Y que. Tosí un par de veces. En el. En la grabación. Diceo comentó esto. De la hinchada de boca. Yo estoy de acuerdo. Con lo que dijo Diceo. No porque lo apoye. De hecho. Él justificó muchas cosas. De su espacio. Y de su historia. Que yo evidentemente ahí. Lo comparto. Pero no voy a hablar de eso. Me voy a enfocar en la parte del hincha de boca. Y tiene razón. Ahí me rompe las pelotas. Ver en la televisión. Como los hinchas de boca se van. Antes que el partido termine. Como los hinchas de boca. Se la agarran injustamente con muchos jugadores. Y también como el hincha de boca. Se enamora injustificadamente de jugadores. La canción dice. Boca mi buen amigo. No. Benedetto mi buen amigo. Damos por sentado que los jugadores están ahí adentro. Son parte de boca. Pero no individualizamos los cánticos en jugadores. Todo eso lo referenciamos en una figura. En una foto que es el escudo. Y después vemos el cuerpo que es la bombonera. Llena de gente. Y los poderes en la cancha. Esa es la imagen de boca que uno se hace. Cuando canta. Sin embargo muchas veces. Una parte de la hinchada de boca. Hinchada me refiero a todos. Insisto. Se enamora muy rápidamente. O se desenamora muy fácilmente. De varios jugadores y técnicos. A veces. Sin tener razón. Y han sido varios jugadores. Que han sido crucificados. Casi de una. Sin entender que el jugador. Es parte de un contexto. Justamente nosotros hablamos de boca. Y boca es un contexto. Boca es un colectivo. Pero para ver a los jugadores. No. No usamos ese criterio. ¿Y por qué digo esto? Porque para entender. El rendimiento de un jugador. Tenemos que entender. El contexto en donde está. Los compañeros. El equipo. El momento del equipo. El partido en sí. Cómo se está jugando. Qué está pasando. Vos podés jugar bien. Te hacen un gol de cabeza. Justo por un error. Que puede pasar. Por supuesto. Y el equipo. Se te puede caer. Y ese jugador. Que por ahí. La estaba rompiendo. De golpe. El gol. Le cae. Como un balde de agua fría. En invierno. Así. Ravenna. Se queda tranquilo. Y el jugador. De golpe. Empieza. A perder las pelotas. La pelota. Le llega. Y se le escapa. Se le va. Puede pasar eso. De hecho. Ha pasado. Jugadores que venían muy bien. Y han fallado. Eso pasa en lo colectivo. Y también. En lo individual. Hay carreras de futbolistas. Que venían muy bien. Y de golpe. Se vinieron a pique. O al revés. Carreras que venían. Medio flojas. Y de golpe. Empezaron a crecer. Y terminaron en lugares. Altísimos. De rendimiento. Y siendo campeones. Y siendo prácticamente. Leyendas. Y esto no es joda. Ha pasado. Y puedo dar muchos nombres. De cracks mundiales. Que no daban. Un pase bien. Y de golpe. La rompieron. Y salieron campeones. Hasta del mundo. Inclusive. Si uno. Dice ser. Hincha del fútbol. Y por consecuencia. Es hincha. De un equipo de fútbol. Tiene que entender. Este tipo de cosas. Tiene que entenderlo. Esta es por lo menos. Mi visión. Que por ahí. Diceo no la comparte. Pero me dio el pie. Para hablar de esto. Después. Él se refiere más. A ese hincha. Más comercial. ¿No? La foto para el Instagram. Las selfies. Ese tipo de cosas. Influencers. Que van a la cancha. Obviamente. Esas cosas. Bueno. Uno puede discutir. Si está bien. Que el fútbol. Vaya para ese lado. O si por el contrario. Hay que ser. Más popular. Y bueno. Cederle lugar. A alguien. Que realmente. Se muere. Por ir a la cancha. Que les aseguro. Que en el caso de Boca. Es. Muy mayoritario. Y se notó. O les quedó claro. A los directivos. Cuando sacaron esa. Estafa. Del socio adherente. Obviamente. Si fuera por socios. Únicamente. Podríamos llenar. Vamos. Muchas. Bomberas. Tranquilamente. Solamente por socios. Entonces. Incrementaron la cantidad. De socios. Enormemente. Con eso. Del socio adherente. Para sacarle guita. A la gente. Y tener una fuente. Más de ingreso. Con la cual. Hacer. Negocios ocultos. En lugar de buscar. Dar una respuesta. Clara. A toda la gente. Que si se muere. Por ir a la cancha de Boca. Y disfrutar. De un partido de fútbol. Y cantar. Abrazarse con su papá. Con su hermano. Con su hijo. Bueno. Con sus amigos. En fin. Eso por supuesto. Es. Muy discutible. Y hay gente. Que está de un lado. De otro. Yo por supuesto. Ahí me rompen las bolas. Que la gente no cante. En el estadio. O que de golpe silben. O que. Estén quietos. Como si nada. Mostrando. Cero compromiso. Y cero pasión. Es lo que yo digo. Hay mucha gente. Que mira fútbol. Y odia. Ver fútbol. Hay mucha gente. Que opina de fútbol. Y no le gusta. Y hay gente. Que. Maneja el fútbol. Y no sabe nada. De fútbol. Porque a vos. Te puede no gustar el fútbol. Pero podés entender. El deporte. O saber algo de fútbol. Pero no saber nada. Bueno. Ya directamente. Olvidate. Y lo digo porque. A mí me puede gustar. La arquitectura. Y puedo no saber. La arquitectura. Pero como me gusta. Voy a meterle compromiso. Voy a querer aprender. Voy a escuchar. Porque me gusta. Ahora. Si no me gusta. La pregunta es. ¿Qué hago ahí? Si no me gusta. Puede también. No gustarme. La arquitectura. Y sin embargo. Puedo saber mucho. De arquitectura. Puedo saber. De ingeniería civil. Puedo saber. De leyes. De construcción. Puedo saber. Un montón de cosas. Tranquilamente. Pero capaz. Que no me gusta a mí. Pero estudié eso. Porque fue lo que tuve. La oportunidad de hacer. O porque me era rentable. Económicamente. Y bueno. Hice eso. Pero no me gusta. No son. Los mismos casos. Pero. Sin embargo. Hay un poco de. Infelicidad. En los dos. E inclusive. Perjudica. En este caso. La arquitectura. Y a uno mismo. Y bueno. Al fútbol. Qué decir. Lo vemos. Ahora mismo. En la AFA. Ahora. Si a vos te gusta algo. Y encima. Sabés de eso. Bueno. Es por ahí. La vida. Consiste en. Intentar encontrar. Ese equilibrio. Por supuesto. Entonces. Yo digo. Que en el fútbol. Hay mucha gente. Que evidentemente. No sabe. No le gusta. Y bueno. Hasta diría que lo odian. Sin embargo. Están más metidos. En el fútbol. Que yo. Que si me gusta el fútbol. Y creo saber algo de fútbol. Creo. Lo digo. Humildemente. Como buen argentino. Que. Somos tan humildes. Ahora. Bueno. Fíjense. Cómo está la AFA. Cómo está el torneo. Y bueno. Se van a dar cuenta. Que evidentemente. O no les gusta. O no saben. Y también. Bueno. Esto del hincha de boca. Enamorándose de jugadores. Clarísimo. Clarísimo. Hinchas de boca. Defendiendo. A un jugador. O un ex jugador. A pesar de que le hace daño. Al club. ¿Les suena de algo? ¿Les recuerda a alguien? A mí no. A mí no. La verdad es que no. Pero bueno. Por ahí a ustedes. Se les ocurre algún ejemplo. Igual. Bueno. Aclaro que no es una cosa. Hay jugadores que están. O ex jugadores que están. En el fútbol de boca. Son muy queridos. Y le hacen bien a boca. Obviamente. Y. Que por ahí se equivoquen. No quiere decir. Que lo que esté enfrente. Sea mejor. Aclaro. En la última elección. Yo. Apoyé. A quien ahora es presidente. Pero. Por una cuestión. De descarte. No por confiar. 100% en él. Porque no me gustaba. Lo que estaba enfrente. Nada más. Y se la balanza. Y dije. Bueno. Esto no. Vamos por acá. Por ahora. Porque no vi. Cosas que me hagan decir. Esto es mucho peor. Que lo que estaba antes. De hecho. Y te que es mejor. Pero. Sabía que este año. Evidentemente. Vamos a jugar. La copa sudamericana. Y lo voy a decir todo el año. Es una vergüenza. Pero. La clave de este año es. Prepararse para el próximo. Esa es mi meta para este año. La meta para el 2024. Es llegar al 2025. Para mí es así. A uno me dirá. Que poquito. Y pasa que no. Jugar la copa libertadores. Es casi. Un crimen. Encima con River ahí. El monumental. La final. Todo eso. Bueno. Imaginate. Pero. Ya llegará el momento. Para tomar revancha. En fin. Cierro acá. Cierro acá. No se notó. O capaz que sí. Pero. Detuve el video. Unas. 10. O 15 veces. Para poder. Toser. Estornudar. Y demás cosas. Bueno. Espero que no se note tanto. Ojalá. Igual con la musiquita. Esa. Que pongo siempre de fondo. Tan. Feliz. Y alegre. Por ahí. No se nota mucho. Pero. Quería. Contar este tema. Porque. Creo que viene. En relación. Con lo de ayer. El hincha de boca. Es. Clave. No no. Muy clave. Para que al club. Le vaya bien. Algunos. No. Quieren asumir. Esa responsabilidad. Y lo respeto. Ahora. No me hundan. Un buen. Proyecto deportivo. Y no me banquen. Un proyecto. Que no es proyecto. Y que solamente. Es garantía. De más hundimiento. Nada más. Nos veremos. En el siguiente video. Hasta la próxima.